4, cotiza a 2.80, Smaser mantilla 5 a 3 a 1, 2.80 a 3 a 1, dividendos, cotizaciones a ganador muy parejas Para los números 4 y 5 Ahí tenemos, Macamén, el número 4 Una gran ocasión para ganar hoy en esta carrera, se acopla muy bien a la pista y la distancia es 1.600 metros Y su gentleman, Marcos Carmena, es de lo mejor de España entre amateurs Es muy rápido además de salida, quizás sea el que salga al frente marcando un ritmo muy elevado Saldrá de delante, casi seguro, es su estilo de correr En punta, dejándose ver siempre Es el único de falta por entrar, para que se dispute esta quinta carrera La última de la jornada de hoy Y la que cierra la apuesta quíntuple plus Cierran a Macamén Y ya están los 8 dentro, todo preparado Se da la salida a la quinta carrera El premio vértice 360, cuadra a los olivos La última de la jornada de hoy 1.600 metros con 8 participantes Recordemos que no corre el número 1, Medside Salen los 9 participantes y toma la punta el número 3, Libretrasto Primera posición para Libretrasto de amarillo Por fuera viene progresando el número 2, Flashball Lo hace ahora y se pone en primera posición con la chaquetilla blanca Guía azul en tercera posición, el número 7, Chitón Es cuarto, el número 8, el africano Girani, entran ya en la recta del río Manzanares En primera posición a la par van Libretrasto El número 3 junto al número 2 de Flashball El grupo que galopa compacto Nadie se va por delante y tampoco pierde unidades por detrás Todos con grandes opciones todavía para la victoria Se pone al frente ahora ya sin solitario El número 2 de Flashball Primero Flashball Segunda posición para Libretrasto Por dentro, por interior, de naranja El número 9 de Bozcalemont Junto a él viene uno de los favoritos Número 4 de Macamen Que se quiere colar por dentro Se ven cerrado Se va Flashball Se va abriendo la curva Vamos a ver si le rectifica para girar Para ceñirse al interior Primera posición para el número 2 de Flashball Ahora desemboca en la recta final Primero Flashball que se abre mucho para llegar al recto Para llegar a la recta final Por la calle 3 viene el número 9 de Bozcalemont Bozcalemont de naranja Se pone en primera posición con Flashball Flashball, Bozcalemont Rematar entre ellos dos El número 5 de Smasher Al frente Bozcalemont Bozcalemont se va Rematará con fuerza por la calle 2 Smasher Se queda Flashball Por el interior de amarillo Macamen Primera posición para Bozcalemont Bozcalemont primero Segundo Smasher Últimos 150 metros 100 metros finales Ahora Bozcalemont primero Va a ganar Bozcalemont Segunda posición para Smasher En tercer lugar de momento Para Flashball Remata con fuerza por exterior El número 6 de Velate Que queda en cuarto lugar Ganó el número 9 Bozcalemont Victoria que además tiene doble premio Al no correr el número 1 Que había sido retirado Su apuesta pasa al número anterior Como no hay un número anterior al 1 Es al último Y en este caso era el número 9 De Bozcalemont El número 9 de Bozcalemont Premia al 9 y al 1 Lo tengan en cuenta Para la apuesta Quíntuple Plus Y victoria para el Gentleman Para Ramón Aguilera Victoria para el preparador Rafael Guayas Y para la cuadra Madeleine Bozcalemont Que había sido segundo Y tercero En sus dos últimas carreras Estaba avisando Y hoy Cumplió Con la amenaza Segundo Tercero Hoy Primero Victoria para Bozcalemont Para Ramón Aguilera Que se sitúa sexto Ahora la estadística De Gentleman Dos victorias Para él es lo que va de año De salida Salió fuerte Libre trasto Pero duró poco Le tomó el relevo Flashball Con Una amazona debutante Que era su primera carrera Para Beatriz Cardo Fue valiente En su primera carrera No dudó en salir delante Pero en la recta final Ya se le hizo Muy larga Ahí tenemos como se presentó Primero Flashball Pero hizo una muy buena curva Mucho mejor Bozcalemont Con Ramón Aguilera Y el único Que le inquietó Y de lejos Fue Smaser Que suma Otro segundo puesto Segundo en su última carrera De nuevo Hoy segundo Confirma Buen estado de forma Pero No redondea Ahí tenemos la llegada Entró fácil Sin oposición Una ventaja De más de cuatro cuerpos Victoria Para el número nueve Bozcalemont Con Ramón Aguilera Victoria Para el preparador Rafael Guayas Y la chaquetilla De la cuadra Madeleine Primera victoria Para esta yegua Bozcalemont Que Había corrido anteriormente En veintiuna ocasiones Y no había ganado nunca Si cinco veces segunda Pues a la veintidós A la veintidós Llegó su día de gloria Y consiguió Su primer triunfo Bozcalemont Segundo vemos Al número cinco Smaser Tercero El número dos De Flash Valley Cuarto Con remate bonito Final Del número seis Velate Ahí tenemos el gentleman Ramón Aguilera Regresando victorioso Con Bozcalemont Últimos Cuatrocientos metros La repetición Sin lucha Sin pelea Ganó fácil No se dejó En ningún momento Se abandonó Y nadie Ninguno De los rivales Pudo ponerse a esa altura Para inquietarle Para hacerle luchar Lo hizo fácil En solitario Con comodidad Bozcalemont En su carrera 22 Por fin Su primer triunfo Quien la sigue La consigue Pues En este caso La insistencia El ser persistente La ha dado triunfo Por fin Ganó Bozcalemont Ahí tenemos El regreso De los participantes Les vamos a ofrecer El orden Provisional De llegada De esta quinta carrera Ganó Bozcalemont Número nueve Con Ramón Aguilera Segundo Esomáser Número cinco Con Román Martín En tercera posición Flashball Mantilla dos Con Beatriz Cardo Siendo cuarto Velate Mantilla seis Con José Antonio Santa María Damos paso A nuestra compañera Olivia del Pesok Y ahora El protagonismo Los ganadores Están ahí Cerca tuya Muy cerquita Están Javi Aquí bajo Estos aplausos Van llegando Y aquí tenemos Ya el número nueve Bozcalemont Bozcalemont